Era todo calle tierra, no había nadie cuando nosotros vinimos acá, teníamos cuatro vecinos. Yo vivo acá en el Arenal entre Bonacio y Oliva, acá. ¿Y al lado? Al lado, y entré en este colegio hace 55 años que yo vivo acá. ¿Qué te parece este tipo de reuniones primero y después se sienten escuchados los vecinos cuando vienen a estas reuniones? Sí, sí, no es la primera vez que yo vengo. Me parece excelente porque en realidad lo que tienen que hacer los funcionarios es salir a hablar con los vecinos. Porque el único que sabe el problema del barrio es el vecino. ¿Se sintieron escuchados hoy? Sí, sí, yo sí. Y le agradezco mucho a los funcionarios que han podido escuchar por lo menos mi planteo. O sea que están esperando la llegada del gobernador también el fin de semana. Estamos esperando la llegada del gobernador y a ver qué anuncios nuevos trae para el barrio. ¿Desde el año 91 vive aquí? Sí, señor. ¿Cómo es el barrio? Cuéntenos un poco cómo lo ve, cómo era. Muchísimo. Porque cuando yo vine en la Lelón era zanja, todo barro hasta la 9 de julio. Está bajada la salida ahí. ¿Y ahora? Ah, ahora. ¿En dos minutos estás en el centro? Sí, hermosísimo. Mejoró mucho. Mejoró mucho. Mucho mejoró. ¿Qué les parece este tipo de reuniones con los vecinos? ¿Se sienten escuchados los vecinos por parte del gobierno de la provincia con estas reuniones? Sí, sí, sí. Muchísimo, sí. ¿Pudo preguntar algo? ¿Pudo traer alguna inquietud? No, para mí no. Todo bien. Tranquila. ¿Lo va a esperar el gobernador el sábado? Sí, voy a venir. Voy a venir. Y siempre es mi deseo de por lo menos tocarle la mano. De poder saludarle. Bueno, la verdad que primero destacar la concurrencia de los vecinos y el diálogo franco que podemos tener con cada uno de ellos. Fundamentalmente cuando hay un gobierno que se acerca a la gente, que viene y se pone a disposición y se pone a hablar de las cosas maravillosas que hablamos. Fundamentalmente en lo que está pasando en todo el contexto de cómo vamos evaluando, cómo está el barrio, en qué situación. Porque la verdad que el barrio San Francisco es un barrio que ha tenido un tremendo desarrollo en todo lo que va todo este tiempo, este corto tiempo. Muchas calles que se han pavimentado, algunas que todavía quedan por pavimentarse, pero casi el 99% tiene ripio. Que obviamente vamos a tratar de reponer y poner en condiciones el ripio que también se deteriora con el pasar del tiempo y se hacen pozos que vamos a ir corrigiendo. Y una participación de los vecinos, amable, acorde, sin agresiones, sin maltratos y con un diálogo permanente que nos permite que podamos sentarnos el gobierno, los vecinos, los funcionarios a dar los exámenes, si se puede decir así, de lo que estamos haciendo y de qué manera lo estamos construyendo. Gracias. 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 Gracias.